¿Te cuento una anécdota que me pasó a mí una vez en Rapunui? ¿Qué te pasó? Agarré una bicicleta, no un caballo, porque no me daba para eso. Agarré una bicicleta y me fui a recorrer Spugan. ¿Eso? Muy deportista. Claro. De toda la vida. Muy deportista de toda la vida, güey. Muy, muy deportista. Y de repente voy pasando por afuera de un bar. ¡Ajá, qué coincidencia! Iba a ir a la librería, pero bueno, decidí pasar por afuera del bar. Claro. Voy pasando por afuera del bar y había un rapapú, güey. Pero así, rapapá, rapapá. Entonces el güey me ve pasando y me dice, ¡Oye! Voy a ir al culiao a la tele. Y yo dije, puta, ¿de la tele al menos soy? Sí, po. No, ¿podés tirar un sí, po? Porque estás ahí afirmando tantas cosas. ¿Cómo reacciono a esto, caché? Por un lado, puedo decir, si digo sí, me identifico como un culiao. Entonces le dije, sí, le dije. Pero lo menos culiao posible. Pero partiendo. Entonces me dice, ven acá, entro al bar y ven a dormir conmigo. Y dije, chú. Esta güey es sinónimo de dos cosas. Uno, que, puta, efectivamente el güey sea como dueño de un bar y quiere como que una fotito o algo como para un caje, qué sé yo. O dos, me va a sacar la chucha, po, güey. ¿Y qué hice yo? Entrer, macho. ¡Reí, po! Oye, güey, es que si me sacan la chucha en Rafa Nui, tengo algo que contar. Bueno, entro al bar y el compadre me dice, ya, vámonos para mi casa, yo tengo una casa. Oye, es que yo, vamos para la casa. Ahora me van a culiar, dije. No, no, no. Me van a pegar y me van a culiar. Y me fui, güey. Y después la foto. Y me voy a la casa del compadre. Y el compadre va a la cocina, güey, saca un whisky alta cama. Mira. Un whisky alta cama. Y, güey, así me echa el vaso completo. Mire, toma, güey. Y yo así como sentí como un desafío, güey. Es un elixir. Es un elixir. Voy a tomar en la mañana. Y, güey, me pasa la güey y yo empiezo. Y le empiezo a poner con el güey. ¿Sabes que resultó súper amoroso, loco? Así que me lo culié con tanta. Pero ¿sabes qué? El güey era así como duro. Así como que no era un güey cordial. Digamos. Ay, tómate otro, güey. Y yo como ya, güey, me tomo otro. Es la forma. Pero buena onda. Sí, es la forma. Es la forma. Yo también fui con muchos prejuicios porque había escuchado mucho de eso. Porque eran pesados. Sí, vos. Yo encontré a todos muy amables. Que si te llegáis a pinchar una mina allá, te quedas. Sí, pero siempre hablaban como que tenéis que andar con cuidado. Yo encontré a todos muy amables. Yo también cuando se los encontré buena onda. Súper amigable con los cabros chicos. Sí. Como, no, un tremendo lugar. Sí, muy lindo lugar. Recomendable. Sí. Sí. Sí.